Para empezar, para empezar, ¿cómo empiezo? Para inventar una buena historia hay que saber tocar las teclas adecuadas. Escribe tu primer borrador con el corazón. Tengo hambre, debería hacerme un café. Un café me ayudaría a pensar. Y reescríbelo con la cabeza. Quiero escribirte un cuento lleno de ventajas. Me encanta. Érase una vez un niño. Un edificio de pisos en el sector bajo este de Manhattan. Sangre en los bajos fondos, una rapsodia en rojo. Lo identificó por los rojos calcetines que enfundaban sus pies. Tenía la piel pálida y unos ojos oscuros que brillaban de tanto burbón. Rizkin llevaba una fragmentada e inconexa existencia. Creo que las películas deben decir algo. Ah, claro, el mensaje. Una simple historia no sirve. Uno escribe desde sus entrañas. Y las entrañas le indican cuándo algo es bueno y cuándo es solamente correcto. Escribir es viajar a lo desconocido. No sé, lo único que tengo en la vida es la imaginación. Ya lo dijo Chesterton, la literatura es un lujo, la ficción una necesidad. Hagamos nuestras necesidades. El final hace la película. ¿Gárantelos al final? Porque al final habrá un agujero por donde te puedas escapar. Pero no hagas trampas. Y ni se te ocurra utilizar un Deus Ex Máquina a última hora. Fin. ¿Bien? Es fantástico. Por supuesto. El cuento es bueno. Estoy segura de que hay alguien en alguna parte que daría dinero por esa historia. ¡Gracias!